¡Humor! ¡Humor! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos acá reunidos para despedir a Catalina Pulido. No somos muchos, pero tampoco era de tantos amigos. De hecho, podríamos haber hecho este velorio en un ascensor, quizás. El sindicato de actores y actrices de Chile quiso estar ausente esta noche. No, igual del mundo de las artes y el teatro, vino a despedirse de ella, por ejemplo, la actriz nacional Catalina Pulido. Ah, no, es La Muerta. Catalina era una mujer de carácter fuerte. Su personalidad le trajo más despidos que ofertas de trabajo. Pero siempre se las ingenió para salir adelante. Fue jurado en un programa de canto y ella no canta. Decían que miraba a la gente por encima del hombro. Y cómo no, si mide casi un metro ochenta. La chiqui con taco le llega al ombligo. Yo creo que más abajo. Catalina como actriz trabajó animando muchos programas de televisión y también actuó en algunas teleseries. Estuvo en Cerro Alegre, aunque no se alegró nada cuando la detuvo Carabineros bajando de un cerro. Buena, buena. El personaje que más recuerda a la gente es cuando se lució en el rival más débil. Espacio donde personificó a una mujer seria y muy pesada. Le salió perfecto. Perfecto. Me acuerdo. Me acuerdo. Acá. Si quieren dar sus últimos adiós, si quieren dar su último adiós, el ataúd quedó con la puerta abierta por si hay algún problema y hay que saltar de la carroza. Entonces, sí, pido que sus cenizas fueran repartidas en Farellón, en Las Condes, Vitacura. Vamos con las condolencias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, señorita Catalina. Disculpe que viniera a su funeral sin que me inviten, pero tenía que estar acá. Me presento. Soy La Maca, presidenta del fan club de Catalina Pulido. ¡Wiii! Te cuento del fan club. Nos juntamos todos los lunes, vamos a Coppelia y una vez al año hacemos excursiones al cerro. Hasta ahora, hasta ahora en el club somos yo y nadie más. Pero estamos expectantes. Soy tu única fan. Soy tu only fan. La gente no entiende que el cinturón es un invento de los comunistas para quitarnos nuestras libertades. Hoy nos obligan a usar cinturón y mañana nos quitan nuestros fondos de pensiones. Yo por usted no uso cinturón, a pesar de que mis cercanos insisten que es muy arriesgado, nunca se me han caído los pantalones. Y te presento a mi amiga. ¿Qué? Mira, es igual que la tuya. ¿Qué es eso? La Pati Maldonado. Es mi amiga. Qué linda. ¿Qué linda? Es igual. Es igual. ¡No! Por favor, no. Y si le apretan un botón se ríe, mira. No. Amiga. Sí, ahí la vamos a parar. Sí, dice más cosas. Sí, a ver. ¿Lo escucháis? No me entierren con ella, por favor. Sí, dice el militar es a la calle, qué raro. Es como una amiga, casi como tú de facha. Impresionante. Impresionante. Linda. Muy bonito porque si le tocas la orejita izquierda no pasa nada, pero anda a tocarle la derecha, se te tira el círculo. Sí. Señorita Catalina, al igual que usted, mi pololo es 15 años menor que yo, no pudo venir hoy día porque está castigado y sin celular. Estoy orgullosa de ser una de las personas que votamos por usted. Hasta me cambié de comuna para poder votar. Feliz de pertenecer al 0,0001% de los chilenos. Ya, me despido porque ahora tengo que ir a un concierto de Alberto Plazo. Chao. Muy bonito, ahí vamos a guardar a... a Paty. Qué buen mono. Qué bonito. Hola, hola señora Catalina. Soy su ex jefa de campaña, aunque nos dejaba siempre muy claro que la jefa era usted. Ojalá me hubieras hecho caso. Sacamos 364 votos. En un año de campaña no alcanzamos a convencer ni siquiera a un hueón diario. Usted se jactaba de haber recorrido la comuna completa. El puerta a puerta no sirve de nada si no le abren la puerta. No. Iba por el partido más de derecha, en la comuna más de derecha, un poco más a la derecha y se vuelca sin cinturón y va a terminar arriba un árbol, como el presidente que a usted le carga. Ex jefa de campaña, mira, cortito. Hola Catalina, soy yo, tu ex compañera de trabajo, Ale Valle. No, ya. No es necesario. Estoy muy molesta porque cuando te peleaste con carabineros y yo te salí a defender, tú te peleaste conmigo para defender a carabineros. ¿Cómo es la weá? No es así. Debo confesarte que cuando vi el video tuyo, peleando con carabineros lo vi sin volumen. Y yo decía, suéltale a la compañera, miren cómo la tienen, hermana, grita turrú, grita turrú. Le gritaba a mí ahí con quince. Al final, ambas por decir lo que pensamos, nos echaron de la red y acá estamos. Tú con la pata y yo con Stingo. ¿Quién está realmente en el infierno? A nosotras nos va mejor. A nosotras nos ven más. Con unas amigas vinimos a dejarte una bandera chilena que sé que te gustan. Espera que mi amiga se la está sacando de atrás de la... No, 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 no. No, sí. La detrás de la mochila era. Ah, estaba buscando, estaba acá. No, afilo. Para el paraíso, no. Bueno, ahí tú, Vale Valle. No necesitas. Hola, mi amor, soy yo, Tupo Lolo. ¿Qué hacen eso? Soy yo, Tupo Lolo. Teníamos 17 años de diferencia y nunca nos importó. Igual es loco porque significa que cuando tenías 17, tú ibas saliendo de cuarto medio y yo iba saliendo de mi mamá. Linda, igual. Aún recuerdo la primera vez que te vi y me enamoré de ti. Salías en la teleserie Mar Paraíso y yo venía llegando del colegio. Tenía ocho años. Luis. Me siento como la porola de su rojo. ¿Cómo? ¿Están penando de nuevo? Sí. Yo sé por dónde va ella. La gente insiste que 17 años es mucho, pero a ti nunca te importó. Incluso decías, ojalá, oye, sencillo, o más. Pero ganó el no. ¿Cómo? Recuerdo cuando empezamos a pololear y yo te llevaba a comer completo y los pagaba con mi tarjeta Junaev. Oh. O cuando me contabas que escuchabas cassette y lo adelantabas con un lápiz y yo te decía, ah, como en Stranger Things. Y tú me decías, ¿cómo qué? Antigua cassette. Te amo mucho a tu ex pololo. Mira, qué bonito. Hola, Catalina. Soy yo, Raquel Argandoña, la verdadera mejor amiga de la mal. En el cumpleaños de La Pata lo pasamos increíble. Me dijeron que no fuiste, no me di ni cuenta. Te cuento cómo estuvo. La Pata estaba celebrando el 73, pero los de ella, porque ella cumplía 73 años. El cumpleaños feliz se lo cantamos con todas las estrofas. Es verdad. En el mes de la patria le preparamos una oncecita rica. Le armamos una once de septiembre, como a ella le gustaba. Te cuento. En el cumpleaños había tanta gente privilegiada que la torta estaba mal repartida. La Pata la cortaba con un corvo y viñónla con tijera. Jugamos bachillerato con el profe Campuzano. País o ciudad, Venezuela, porque lo usamos pa' todo. Jordi dio un discurso hablando de lo mucho que él es de izquierda y después cantó los valientes soldados con todos nosotros. Mira. La torta era de frutos rojos y ella los rojos los tolera de poco. Pero igual comió. Eso sí, cuando sopló la torta, voló los techos de la casa del vecino. Bueno. Ahí tenemos... Yo creo que te voy a pasar un amuleto porque siento como una mala energía. No. Pues sí, ya me la voy a poner acá. Por favor, continuemos con las condolences de la siguiente porción. Gracias. 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 Gracias.